Rumbo a la Antártida, Inurrategui, Vallejo y Zabalza vuelan ya al continente helado 100 años después de que Amutsen conquistara el Polo Sur y lo hacen en total autonomía, sin ayuda externa y con el objetivo de realizar una ruta inédita hasta ahora. Sí, para poder hacer estas distancias tan grandes, tirando uno mismo del trineo, sería imposible poder hacerlo en los tres meses del verano y por ello el planteamiento es aprovechar en la medida de lo posible la fuerza del viento. Para ello llevamos cada uno cuatro cometas, que en función de la fuerza del viento desemplearemos unas u otras. Serán en total cerca de 3.700 kilómetros de travesía pasando por el Polo Sur, que calculan les llevará cerca de 70 días. El trío de alpinistas vascos aprovechará además para realizar alguna escalada en la zona de la tierra de la madre Mott, en palabras de los expedicionarios, una de las zonas más bellas del planeta. Las diferencias con la anterior salida a Groenlandia las desgrana Juan Vallejo. Bueno, que las condiciones en general van a ser más duras, va a hacer más frío, las condiciones de viento y el terreno van a ser peores y luego definitivamente que la distancia va a ser mucho más larga y eso al final nos va a obligar a estar muchos más días ya que la experiencia sea mucho más larga. Si no hay sobresaltos, los alpinistas de Bad Bastim pisarán el hielo antártico el próximo martes. Cien años después, comienza la aventura. Muy bien, un año de hoy. Nos acordaremos todos los días, aparte de año nuevo.